Sí, algo parecido. Hablaremos en mi casa. Tiene buen material aquí. Pura calidad. Si el señor López garantiza comprarme 150 kilos cada mes del año y él se encarga del transporte, yo se la podría vender por tan solo 7,000... Sí, 7,000 el kilo. No pueden superar eso. Sí, pero tendríamos que correr el riesgo de moverla. Y dejaríamos fuera a los colombianos. ¿Sabe lo que significa? Que entraríamos en guerra. Si brincamos a los colombianos, corremos riesgos en ambos lados. Entonces, ¿por qué no dividimos el riesgo? Usted garantiza la entrega, digamos, hasta Panamá. Y ahí nos la da. Panamá es arriesgado. Me cuesta más. Ahí podría venderla por... 13,500. ¿13,500? ¿Está usted loco? ¡13,500! Todavía hay que llevarla hasta Florida, amigo. ¿Sabe usted lo que eso cuesta? La maldita naval está por todas partes. Está lleno de buzos. Hay S-2 con el rastreo de satélite activo. Y están los malditos helicópteros vigilando hasta el trasero, caballero. ¿Sabe que estamos perdiendo uno de cada nueve envíos? Ya no es fácil el contrabando, caballero. Olvide los 13,500. Bueno. ¿Cuánto sugiere? Sea razonable. Disculpen. Un momento, por favor. Oye, Montana, ¿qué diablos pasa contigo? ¿Estás negociando para Frank López? No te preocupes. Tranquilo, mi hermano. Yo no estoy preocupado. Tú deberías estarlo. Si él quiere hacer el trato, depende de él, no de ti. Yo quiero cerrar este trato, ¿entiendes? Vete a la mierda, Omar. Vete tú. Tú, cabrón. Necesitas abrir los ojos y cerrar la boca. Ya basta, déjame hablar a mí. Tú no te preocupes, yo me encargo. Espera que volvamos. Estás muy equivocado. Así que más vale que te cuides. Habla con Frank primero. ¿Crees que te dará el dinero para perderlo? Ya, cierra la boca. Yo voy a hablar ahora, no tú. Estás aquí solo de guardaespalda. La espalda es mejor que el frente. Es más fácil de cuidar. Cierra la boca. No puedo esperar a ver cómo Frank reaccionará a esto. Yo hablaré, tú cállate. ¿Dónde estábamos? Panamá. Busca un buen socio, ¿verdad? Algo parecido. Escuche, señor Sosa, nos estamos adelantando un poco. Me envió Frank autorizando que comprara 200 kilos. Es todo. Ese es mi límite. No tengo derecho. Nadie tiene derecho de negociar con Frank. ¿Por qué no dejas que el hombre termine? Déjalo hablar de su proposición, Omar. Después continúas hablando. Montana, no tienes ninguna autoridad, ¿entiendes? Yo te inicié en este maldito negocio, así que cierra la boca. Frank estará fascinado. No te preocupes. Eso depende de Frank, no de ti. Lamento mucho esto, señor Sosa. No, está bien. Tienes razón. Tal vez deberé hablar con Frank. Muy bien. No creo que es algo que deba hacer por teléfono. Pero, tan pronto regrese a Miami, hablaré con Frank. Personalmente. Bien. Mis socios pueden escoltarlo hasta mi helicóptero. Ellos pueden llevarlo a Santa Cruz. Tengo un jet ahí que lo puede llevar a Miami en cinco horas. Puede estar de vuelta mañana a tiempo para almorzar. Bien. Bien. Bien, hasta mañana. Me dio mucho gusto. ¿Por qué no deja a su amigo aquí? Tal vez pueda darme algunos consejos sobre mis negocios. Creo que Frank va a querer verlo. Todo está bien, Omar. Dile a Frank que mantendré al Señor en hielo. Eso haré. Terminemos nuestro almuerzo. Tengo que reconocerlo, señor Sosa. Tiene todo lo que un hombre desea. Me cae bien, Tony. Usted es alguien honesto. Desafortunadamente, no pienso lo mismo sobre el resto de su organización. ¿A qué se refiere con eso, señor? Hablo sobre Omar Suárez. Esa basura fue reconocida por mi socio durante el almuerzo. Lo conoció hace varios años en Nueva York. Era un soplón de la policía. Puso a Vito Duval y a los hermanos Ramonelo y Gino en la cárcel de Formida. Como sé yo que usted no es un chivado también, Tony.